Música Ya se llego la fecha, el evento tan esperado, Carbonazo 2018 Llegamos señores, gracias a Dios Música Música Es un banquete, un manjar, verdad, el año pasado se lo hicieron y como se vea, se van a lucir una vez más, se ve todo muy bueno, el ambiente está muy bien, recomendable la ruta para cada uno de ustedes, si nunca lo han venido, pues a hacer planes para la siguiente Música Este, va a haber, hay carne al pastor, va a haber chicharrón prensado, queso en rajas, este, elote asado, verduras asadas, hay reba, hay churrascos, va a estar muy buena la cena Música Mucho gusto, Jesús González desde San Pedro, Coahuila, representando a Cerdos Salvajes Música Nos espera que un clima todo dar para refrescarnos, la tierra, la brecha, que es lo clásico de nosotros Música Un calorcito sabroso Música Música Yo creo que, sin lugar a dudas, hemos dejado buen sabor de boca con las rutas que hemos tenido, inclusive, es lo que marca, el año pasado teníamos 300 gentes, hoy tenemos 120 más Música 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 Venimos del grupo Off the Road, venimos de Lake Jackson, Texas, y esta es nuestra segunda oportunidad por acá, este, esperamos que sea mejor que el año pasado, el año pasado estuvo muy buena, pero con cada ocasión sea un poquito más mejor, ya hasta el momento nos estamos pasando muy bien y pues esperando a que, a que empiece todo lo demás Música 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 ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí su amigo Ricky Morón en el Carbonazo 2018 Correcaminos Racing Team presente por tercera vez en este gran evento de Sabinas, Coahuila Seguimos participando y venimos con toda la raza de Saltillo entre varios clubs Y bueno, pues aquí estamos en la bienvenida Ya recogimos nuestro kit Mañana esperamos una gran ruta entre alta montaña y ríos Esperamos que todo nos vaya bien Y bueno, pues aquí seguimos en la aventura off-road A las 7 quedamos de juntarnos todos aquí en la salida Vamos a arrancar, vamos a hacer un desfile por las calles principales del pueblo Vamos a llegar a la plaza municipal Tenemos un animador que va a estar regalando allá dulces y algo de juguetes a los niños del pueblo Hacemos otra vez el desfile de regreso hacia acá y continuamos con la fiesta del Carbonazo Creo que ya estamos a unos 5, 10, 15 minutitos ya de empezar esta ruta del Carbonazo 2018 La nueva aventura Muchas gracias a todos los que participan en este año Muchas gracias a todos los que están relacionados y que hicieron posible este evento Lo vamos a pasar súper en grande Los invitamos el otro año a los que no pudieron venir Y la verdad, se la van a pasar de pelos, raza Muchas gracias, estamos Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies Aventura Off-Road Aventura Off-Road Aventura Off-Road Ya se llegó la fecha El evento tan esperado Carbonazo 2018 Llegamos señores, gracias a Dios Es un banquete Un manjar El año pasado se lo hicieron y como se vea se van a lucir una vez más Se ve todo muy bueno, el ambiente está muy bien, recomendable la ruta para cada uno de ustedes Si nunca lo han venido, pues a hacer planes para la siguiente Va a haber, hay carne al pastor, va a haber chicharrón prensado, queso en rajas, elote asado, verduras asadas, hay churrascos, va a estar muy buena la cena Mucho gusto, Jesús González, desde San Pedro, Coahuila, representando a Cerdos Salvajes Nos espera que un clima todo dar para refrescarnos, la tierra, la brecha, que es lo clásico de nosotros ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Samuel Flores, Altillo Extreme, aquí en el Carbonazo 2018 Un calorcito sabroso Bienvenidas al Carbonazo 2018 Bienvenidas al Carbonazo En promedio tenemos alrededor de 400, 420 gentes es el que el estimado hasta ahorita, el conteo final ¿Qué nos espera mañana? Yo creo que sin lugar a dudas hemos dejado buen sabor de boca con las rutas que hemos tenido Inclusive, es lo que marca, el año pasado teníamos 300 gentes, ahorita tenemos 120 más Ahorita la reubicación, en la entrega de los kits de Bienvenida, en la recepción, entrega de cuartos de hotel Este, un refrigerio, un refresquito, un agua, una cerveza a la raza Venimos del grupo Off the Road, venimos de Lake Jackson, Texas y esta es nuestra segunda oportunidad por acá Esperamos que sea mejor que el año pasado, el año pasado estuvo muy buena pero con cada ocasión sea un poquito más mejor Hasta el momento nos estamos pasando muy bien y pues esperando a que empiece todo lo demás ¿Qué tal? Buenas tardes aquí su amigo Ricky Morón en el Carbonazo 2018 Correcaminos Racing Team presente por tercera vez en este gran evento de Sabinas, Coahuila Seguimos participando y venimos con toda la raza de Saltillo entre varios clubs Y bueno, pues aquí estamos en la Bienvenida, ya recogimos nuestro kit Mañana esperamos una gran ruta entre alta montaña y ríos Este, esperamos que todo nos vaya bien y bueno, pues aquí seguimos en la aventura off-road A las 7 quedamos de juntarnos todos aquí en la salida Vamos a arrancar, vamos a hacer un desfile por las calles principales del pueblo Vamos a llegar a la plaza municipal, tenemos un animador que va a estar regalando allá dulces y algo de juguetes a los niños del pueblo Hacemos otra vez el desfile de regreso hacia acá y continuamos con la fiesta del Carbonazo Creo que ya estamos a unos 5, 10, 15 minutitos ya de empezar esta ruta del Carbonazo 2018 La nueva aventura Muchas gracias a todos los que participan en este año Muchas gracias a todos los que están relacionados y que hicieron posible este evento Nos lo vamos a pasar súper en grande Los invitamos el otro año a los que no pudieron venir Y la verdad, se la van a pasar de pelos, raza Muchas gracias, estamos Estás viendo la aventura off-road, no le cambies Muchas gracias, estamos Muchas gracias, estamos Carbonazo 2018 llegó para quedarse y esta es la tercera edición, la tercera edición en la que esperamos que todos ustedes disfruten esta noche. Adelante todos los niños que quieran un algodón, de parte de todo el equipo de Carbonazo son completamente gratis para ustedes. Hoy hay un evento que es el Carbonazo, que ya lleva varios años organizándose, somos un grupo de amigos que organizamos un recorrido, pero nos gusta compartir con el pueblo, con la ciudad, hoy están nuestros hijos también compartiendo aquí para disfrutar, ya que en estas fechas es difícil que haya algo también en esta región, por el calor y todo, entonces invitamos a toda la comunidad a participar y estar juntos todos, que sea un ambiente familiar. A ver amigos, vamos a continuar con nuestro camino, en orden, con mucho cuidado, vamos a salir por la calle Madero, por favor, nos ubican en la calle donde están circulando ahorita todos los vehículos, por donde entramos, por favor, por ahí vamos a salir en orden, con cuidado, recuerden que hay niños. Aquí en el Carbonazo 2018, cada día, cada año que pasa este evento, siempre han estado mejorando, han estado innovando, haciendo cosas nuevas, somos de Nueva Rosita, somos locales, y les damos la bienvenida a todos los grupos, equipos de fuera, foráneos, aquí en Sabina, Nueva Rosita, es su casa, saludos para todos, buenas noches. Somos grandes patrocinadores de este evento que año con año se lleva, para atraer familias, corredores, gente que disfruta de los deportes de la adrenalina, siempre somos una gran bendición de estar con aquí, con no sé, con todos las personas de la zona norte de Coahuila, Sabinas, Monclova, Piedra Negra, Saltillo, gente de Monterrey, y de otras partes de la República que siempre acompañan, también Estados Unidos, siempre es una belleza. Vamos a dar inicio con la tercera edición de Carbonazo 2018, estamos aún en los minutos de comenzar con la presentación, estamos muy contentos de que todos estén aquí, estén disfrutando igual que nosotros, nos la pasamos muy bien. ¡Botas Ducias Presente! Señores, buenas noches, venimos llegando a Carbonazo 2018, nos vienen recibiendo y estamos recibiendo nuestro kit de bienvenida. Gracias a Carboneros, y nombrables siempre los mejores eventos. ¡Los Generales! ¡Los Generales! ¡Los Generales! ¡Botas Ducias Presente! Muy bien, muchas gracias por ser bienvenidos. Es parte de lo que queremos compartir con ustedes, esta nueva historia. ¡Botas Ducias Presente! Para felicitar a los organizadores, este, por parte de todo el club, muy rica la cena, muy satisfechos, muy bien servido, muy rico, muy bien organizado, muchas felicidades. Y está toda madre, sinceramente muy recomendable, les recomiendo a todos. Estamos en el Carbonazo 2018, listos en unos momentos más para comenzar el arranque de esta edición 2018, para que todos los platos y las familias que vienen a convivir y a disfrutar de este deporte, tengan un excelente recorrido. Posteriormente, a la salida vamos a estar haciendo lo que es la parada en Aurora, para poder estar ayudando de barredora, ayudar a cualquier vehículo que requiera una atención mecánica, conjuntamente con todo el equipo de Carboneros, que están también dentro de la ruta, asistiendo. Hoy estamos con mi amiga que está de manteles largos, que está cumpliendo años, y hoy les vamos a festejar aquí en la ruta, va a ser inolvidable. Nos gustó mucho la cena de ayer, muy organizada, muy rico todo, este, bien, bien, muy padre todo todavía, hasta el momento todo excelente. ¿Qué tal amigos de Aventura Off-Road? Estamos aquí apoyando a nuestros compañeros y vecinos de El Carbonazo. Bienvenidos. Ya vamos a iniciar la ruta, a ser los salvajes, porque se nos hace tarde. Saludos para la raza. No, 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 no. Aquí estamos en Aura, Aura Coahuila. Estamos entre Monclova y Musquis. Se supone que vamos hacia Musquis ahorita. Musique. 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 ¡Suscríbete! 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 El municipio de Progreso en Aura, Coahuila, es la parada oficial para el Box Launch, reubicación de vehículos, regrupamiento y salimos en cuestión de media hora hacia lo que es la Serranía, ranchos privados, prepárense, viene lo mejor y adelante, disfruten el carbonazo. Estamos coordinando todo desde aquí, desde el helicóptero, pero ahí va todo muy bien. Joaquín se va del helicóptero. Este ambiente aquí con la gente, con los amigos, es una excelente ruta, compadre, muy padre, muy padre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Memón! Desestresándonos aquí en las brechas Aventando todo lo que traemos En el trabajo En todos lados Aquí venimos y lo aventamos Siete años, gracias a Dios Ahorita salimos Hay temporadas de lluvia Hay temporadas de sequía Somos desierto Pero gracias a Dios Tenemos mucho a donde rodar A Nuevo León Tamaulipas, o sea, estamos pegaditos Y hay muy buenas rutas Los invitamos, está muy seguro La verdad, la ruta Sabinas Está excelente Es una ruta muy familiar Muy tranquila De buena convivencia Y la cerecita del pastel Es aquí en el río Sabinas Puedes ver la belleza que tienen aquí Estas personas Esta comunidad muy bonita Buen tramo Sierra Todo bien Todo bien Y aquí disfrutando Con esto aquí con agüita Aquí nada más Desde aquí Aquí tenemos alferro, mira Salud Ahorita mi compadre Ray nos va a echar la mano Para estirar el carro Ya que no quiso jalar Por cuestiones de batería Ya no quiso extender el carro Y ahorita ya lo ganchamos Y vamos a hacer este Jalarlo hasta el punto de llegar Para poder llegar Al final somos Los últimos que quedamos Y hay que echarnos la mano Están concluyendo la ruta del carbonazo 2018 Muy satisfechos Y cumplió todas las expectativas Y aquí estamos en la rifa Hola buenas noches amigos Bueno pues ya estamos con el cierre del carbonazo 2018 El día de hoy bueno pues ya es historia Nosotros de igual manera con todos los que participaron en este año Les decimos que el otro año con más ganas Más fuerza 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 y yo creo que los que no vinieron los esperamos con todo gusto y como pueden ver estamos bastante gente con todo el ánimo y adelante no 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 no